Buenos días Ahora mismo las 9 y media de la mañana Y nos quedan 80 kilómetros Para llegar El viaje es regular No puedo decir otra cosa, regular porque Salimos y no eran todavía las 6 de la mañana Pero Pablo se despertó En la primera hora y media No se ha dormido Así que imaginaros entreteniéndolo como he podido Llorando, al final se ha dormido hace un rato Y ahora está durmiendo una hora y algo Así que iba a estar todo el día hecho por nosotros Todo el día hecho por vos Por haber salido de madrugada Pero bueno, lo bueno es que Ahora ya llegamos Que nos pone hora de llegada a las 10 Exactamente las 10 y 17 Y ya por lo menos pues estar allí todo el día Eso es lo bueno que viene Anoche se quedó todo cargado El coche cargado Todo Nada más que para coger el bolso de Pablo Mi bolso Vestirnos nosotros Y ya está yo Tengo esto señalado porque Pablo que se acaba de despertar Yo he estado aquí hecha un rato Pero madre mía las carreteras están malas Una de bache Y al final ni vuelvo a dormir Ni nada Así que ya está Que ya nos queda poquito Hola Dile ya estamos Estamos en casa de la abuela Con mi trona que nos hemos traído Mira que chula Claro Dile nos hemos traído los juguetes ¿Dónde estamos? Claro Mira nos hemos traído los juguetes De la casa Que están aquí ¿Veis? Me he traído mi piano también Que me gusta a mí mucho jugar ¿Verdad? Que me escucháis en la tele que está ahí ¿Veis? Y ya es por la tarde La verdad es que yo estoy un poco cansada Porque Fui el madrugón de esa mañana Y tal Súper cansada Pero estoy trabajando y haciendo muchas cosas ¿Has olido? Y ¿El qué? No, no le olio ¿Por qué? Súper empalaboso ¿No? Huele a chuche ¡Oh! Dile regalí Lo que me trae Dani Y se la olio ¿Qué le pasa a eso? Viste me encanta Que huele a chuche Que huele a chuchería Ah, esto sí huele súper bien Yo tengo el verde Ah, porque es el talco Ah, este El verde es como el antiguo A mí me gusta este más El verde de tulipas negro lo tengo yo en mi casa Como el antiguo de toda la vida Sí Me ha dado algo A los regalices rojos Estos que venían así en espiral Pero Del diablo Todo eso dice Pablo ¿A ti qué te ha dado olor? A ver, mira Sí, abre la boca A ver si se come Sí, tú me ha dado la boca Pero si yo acabo así Acabas de comer Si tú acabas de comer La fruta ¿Te ha hecho cacao o no? Ahora voy a mirarlo Bueno, pues vengo con mi madre Mercadona Me ha aprovechado Que Pablo Uy, tengo el verde que va a salir Macho, no se ve nada con el sol Pablo ya ha merendado Y hace un calor aquí Bueno O sea, es verano Es que es verano Es demasiado allá Y vamos a comprar Unas cuantas de cosillas Que necesitaba Porque yo es que mañana Necesito estar Casi todo el día trabajando Y no iba a poder Escarparme para venir Y quería venir Para comprar cosas Porque claro Me he traído pañales Y toallitas Y cosas para Pablo Pero necesito O sea, no me he traído Mucha cantidad Para no venir cargada Entonces quería comprando Aquí cuando llegara Y se ha quedado Dani con Pablo Que yo he estado esta tarde también Bueno, en el mediodía En casa tenía abuelo Vendo a mis tíos Y eso con Pablo Y ahora se ha quedado Dani con él Que vamos a salir luego esta noche Se ha quedado con él Y vamos a aprovechar nosotras Para hacer la compra En el Mercadona de mi pueblo Mirad todo lo de Halloween Esto estaba allí conmigo Las momias de chocolate Que yo creo que esto es Los papá noeles Todo Le ponen otro moldorio Y todo es lo mismo Y este es el otro Mamá que te he dicho Que es nuevo Que probé yo el otro día Yo ya lo sé Que tú no compras nada de eso Venga Pablo Palmas, palmitas Higos y castañitas Hay el primo El primo grande Con azúcar y turro Bien Las palmitas Las palmitas Bueno pues ya hemos llegado De la compra Tenemos a Ale por aquí Está mi sobrino El más mayor Y que se llama Y Pablo ahí sentado En la trona Y nada Voy a sacar las cosas Y os voy diciendo Pero vamos Que ha sido una compra El ticket está por aquí ¿No mamá? Sí Sí Al final no me he gastado 117 euros Y me lo llevo Para trago Otra cosa Pero mirad Palmeritas Que ha comprado Mi madre Para mi sobrino Que Loren Tiene aquí la otra Palmita Te la va a comer Ah sí, sí Te ha dejado ir a mi teano Te ha bebido el batido Unas especanas Que me he comprado Para mí No para mí Que son las que yo como Normalmente Que me gustan Pipas de estas De aguasal Ah aquí está Toda la verdura Pogollos Tomates Patatas Aguacate Jodías verdes Porque le voy a hacer Mañana a Pablo Cocidito Y hemos comprado También tapes Para sus cociditos Una berenjena Zanahoria Plátano Y Calabacines Ahora ya colocamos Otra bolsa Esto que mira Loren Lo que te ha comprado La abuela Anda ¿Te gusta? Hombre Hombre Bueno He pedido por pañales Que he cogido Estos de Mercadona Que el paquete Que había pequeño Era Bueno Que no he visto Que hubiera otro paquete Al menos No quedaban De Ciento de unidades Son de los que vienen Tres paquetes Dentro Entonces he cogido Ya la talla 4 Que es la primera Vez Que cojo la talla 4 De los pañales De Mercadona Pero bueno Como he probado Otras tallas Imagino que serán Todas iguales Toallitas De estas normales Que aunque yo le doy Con las otras En el culete A Pablo Pero para Las manos Para Cuando está comiendo Alguna manchilla En fin Todallitas De estas De WC Luego Hemos cogido Huevos Por aquí Los tuppers Mirad Que yo los que tengo En mi casa Son con la tapa naranja Pero estos ya Como sacaron de novedad El nuevo color Pues ya son Todas turquesas Aunque he dado cuenta Que quedaban allí Algunas naranjas Quedaban allí Algunas naranjas Luego Bastoncillos De bebé Tomate frito Este es el pack Pequeñito Aceite De oliva virgen extra Y hemos cogido También del otro Que ahora saldrá Mirad Espárragos De estos chiquititos Contramurlo De huesado Este ha costado 4.74 Y un trozo De lomo Que está costado 6.07 También he comprado Algunos potitos De fruta No he comprado Pero mirad Por cierto Hay un montón De novedades Voy a intentar Dejaroslas Ahora por aquí Porque como ya No voy a hacer Hasta dentro De un tiempo Vídeos de compra Pues las novedades Que tengo Os las dejo Por aquí Que he visto Los potitos Que he comprado Uno De hecho Mirad Este es uno De novedad Guisantes Con jamón Veis que los han sacado De hacendado No tengo ni idea De quien se los hará Alter Farmacia No tengo ni idea Quienes serán Bueno Le he cogido esto Este que es novedad Guisantes Con jamón Luego le he cogido Este de verduritas Con pollo Y ternera Que si que le gustaban Y luego he cogido Estos de buenas noches Verduritas Con pollo Textura Sabe buenas noches Pone para la noche Por tener así Algunos Para cuando pueda Hacernos falta Café Descafeinado Natural Sabanitas De queso Tranchete Y un De este lo va a poner ¿No? Un ambientador De los Infantiles Tiene que haber otro Igual ¿Le has comprado? ¿No te gustó otro lado? Sí La manda compra Una vez Ya La manda Mira Ya la última La última bolsa ¿Vale? Papel higiénico Este suave Que compra mi madre Este todavía es más gordo Que el que yo compro Que viene en 12 Este viene en 8 El que yo compro Que viene en 12 Que ya para mí Está bien Este todavía es más gordo No sé cuánto vale Pero no sé Es más caro seguro Los tuppers Ah Mi madre ha comprado tuppers También Porque a lo mejor hace carne de brillo Y para tener tuppers nuevos Ya también de los nuevos De los turquesas Yogures Mira Pack familiar Hemos cogido estos de danone naturales Para darle a Pablo Estos son No Sin azucarar ni nada Para darle a Pablo A ver qué tal Y bueno Para nosotros también En un caso hace falta Porque he querido comprar Los griegos Que yo compro Ligeros Pero aquí Solamente está El bote de kilos No están los chiquititos Todavía no ha llegado aquí Esta novedad Para que veáis Que No ha llegado Toda la misma A la vez Luego me he cogido A estos naturales Cremosos 0,0 Esos son edulcorados Un bote De pepinillos El otro aceite De este normal Más suave El otro De este Más infantil Salchichas De estas normales Y ketchup Y ya Terminamos con Dos kilos De azúcar Ah no Que está la leche Ahí Dos kilos De azúcar Por si hacemos La carne De membrillo Bueno porque hace Mi madre la carne De membrillo Y Una caja De leche De la que Tomamos allí En mi casa Así lactosa De en la paga Y ya está Ah no Y el agua Y el agua Que compro este Para Pablo Que me he traído Una botellita Por no cargas con más Pues digo ya Allí lo compro Así que hemos cogido Un paquete de seis Porque aquí es donde Bebe Pablo Estupendamente Y ya está ¿Qué os parece? 117 euros en esto Ah bueno no Tres bolsitas de congelado ¿No? Sí Que no Que están en el congelado De verdurilla Y eso Que por cierto He visto Una novedad De un risotto Que parece ser Que ya estaba anteriormente Pero ahora este La novedad Es que se puede hacer En el microondas Os lo dejaré por ahí Para que la veáis Y os iré dejando Por aquí también Alguna novedad más Para que le echéis Un vistazo En así En los vídeos Así que nada Seguimos con el día Este no Este no No Pero Pablo ¿Dónde está el perrito? Bueno normalmente Ellos saben Ellos a los niños Los tratan como cachorros ¿Dónde está? Los tratan con una delicadeza Porque mis perros eran brutos ¿Dónde está? Con los niños Eran los dedos a la vida Pluto no quiere cuentas contigo Y se va Porque toda la fuerza Que un animal tiene Míralo ¿Ves? Huye de ti Huye de ti Sí Como diciendo Ya no toco a calle ¿No? Y tengo un papá que le saque O no Que le va como diciendo No me dejan paz Es como que Ayuda a mejorar el muñeco Sí Si es que no me dejan Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Pablo me mira Mira Pablo Buenos días Le he puesto a mi madre Rebequita De calcetines Porque ahora por la mañana Hace un poco de fresco Pero vamos El día Porque a mí me vais sentado Entonces bueno Pero El día viene también de calor Y es que vamos a la peluquería Vamos a la peluquería Ya pidió papacita Para que corten el pelo a Pablo Porque tiene todo esto de aquí Súper crecido Y para que el suelo igualen un poco Porque tiene todavía algunas partes Que no le ha crecido mucho Entonces bueno Para que le corten un poquito Se le sube el pelo aquí en la oreja ¿Eh? Y a ver si Lo ponen más guapo todavía Y a ver A ver si se deja Porque claro Yo digo Pero bueno Esa peluquería Corta el pelo a A bebé Porque Yo que sé Lo tendré que coger yo No lo sé Ya veremos Pablo Dile mira Es que voy un poquillo con sueño ya Pero me he portado estupendamente Dile me han cortado el pelo Y me he portado estupendamente Ya me han quitado todo esto El largo que tenía ¿Veis? Me han igualado un poquito También por aquí Que sí Que guapo Se ha portado súper bien ¿Verdad? Va cansado Porque mirad Ni caso Va con sueño Mirad Acabamos de hacerle a Pablo Un cocidito Faltan los garbanzos Faltan los garbanzos Algunos dejaremos en el frigorífico Algunos dejaremos en el frigorífico y otros para congelar Pablo va a comer Amor Unoians Patten los garbanzos ¿Verdad? llenado Se ha liberado tú ahí. Venga. Ay, qué buena. Dile, abuela, tan buenísima. Que sí, que sí, que sí. Sí. Y le va a dar tan buenísima. Ay, qué rica. Buenísima. A mi niño a todos le han gustado mucho las lentejas de la abuela. Vaya, y a mi sobrino. Mi sobrino, ¿verdad? A todos le han encantado las lentejas de la abuela Conchi. ¿Eh? Y de más mayores, con su choricito picado y todo. ¿Recuerda, mamá? Sí, bueno, a mí le encanta. Con su choricito picado. La de Pablo todavía no lleva el chorizo, pero ya mismo le ponemos un trocito de chorizo picado. ¿Verdad? Qué bueno. ¡Ah, qué bueno! Así. Y le han pelado a mi niño hoy. ¡Qué han pelado! Así, qué rica. ¡Rica, está! ¡Oh, oh! ¡Ay! Venga. Así. Aquí nos ponía el pescadito, ¿no? El lenguadito a la plancha. Se trituraba, ¿no? El lenguadito a la plancha también. Buenas tardes. Qué pelos tengo. Madre mía. Pues, mirad. Aquí estoy haciéndole la fruta a Pablo. Que voy a lavarme las manos. Para pelar. Para pelar la fruta. Porque. Llevo todo el día trabajando a tope. Porque. Ya sabéis que como trabajo también con Amazon. Pues. Hoy es día 10 de octubre. Y el día 10 y 11 de octubre. Son las ofertas de Prime Day. Y la verdad es que hay una oferta. Muy, muy buena. Por Instagram pongo ofertitas. Y también por un canal que tengo en Telegram. Que además siempre, siempre, siempre. Os lo dejo en la cajita. De descripción. Y. Y entonces pues. Estoy trabajando. Hoy a tope. A tope en eso. Así que llevo todo el día prácticamente. Ahora después. Va a venir mi hermana. Que esta mañana. Bueno, es que mi hermana está trabajando. Toda la noche. Y ayer no vio. Bueno, ni la vi yo. Ni ella vio a Pablo. Que nosotros llegamos ayer. Pero no pudimos verla. Porque ella ha estado trabajando. Pero esta mañana cuando venía yo de la. Cuando venía de la peluquería. Con Pablo y con Dani. Que hemos ido los tres. Pues. Me la he encontrado con el coche. Que venía ella de. Haber llevado a mi sobrino en fría. ¿Eh? Dico y demás. El caso. Que va a venir ahora después. Que va a estar aquí un ratito con nosotros. Bueno, le he preguntado. Porque me había extrañado que no estuviera ya aquí. Le he preguntado. Y creo que sí que va a venir ahora después. Y ya está. Eso os cuento. Eso os cuento. Anoche estuvimos en casa de. De Rocío y de Dani. Que son los padrinos de. De Pablo. Estuvimos allí cenando con ellos. Y. Y muy bien. Así que. El fin de semana tenemos el cumpleaños de mi abuelo. Que cumplió la semana pasada. 92 años. 92. Y. Y la verdad es que. Todos los años lo celebra. Y nos juntamos. Toda la familia. Así que. Pues eso. Mirad. Estoy poniendo aquí la fruta a Pablo. Que cereales no le estoy poniendo los integrales. Pero me traje galletas. Y le estoy poniendo galletas. Pero. Está Pablo llorando. Le estoy poniendo galletas. Pero los cereales son mejores. Porque además son integrales. Y a él le viene bien. Pero bueno. Me traje eso. Y de momento no he comprado cereales. Si veo que los necesito. Pues ya lo compraré. Y le pongo un par de galletitas. Aquí se lo hago con la batidora. Esta. De mano. De toda la vida. Y ya está. Hoy las lentejitas. Que le han encantado. Y los purés. Que al final nos enseña. Así como se han quedado. Pero bueno. He congelado. Me han salido cuatro. He congelado. Tres. Y uno lo he dejado en el frigorífico. Para. Para mañana. Así que mañana. Va a comer el. Eso. Y ya está. Eso cuento. Este está siendo. Nuestro. Nuestro día. Porque yo. Aunque. Estoy aquí. Pero. Sigo trabajando. A tope. Sabes. Lo. Lo bueno. De trabajar. Con. El teléfono. Que puedo trabajar. Allá. Donde esté. Pero. Tengo que trabajar. Así que bueno. Pues nada. Ahora enseño. Cómo queda esto. Lille. Mira nuestra fruta. Nuestra fruta. Que te cae. Que te cae. Espérate. Espérate. Espérate que te abroche aquí. Lille. Mi madre. Mientras me ha dado una galleta. A ver. Cómo es esto. Vamos a ir al revés. Así. Así. Ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Mirad. Yo acabo de salir de la ducha. Pero. Esta mañana. Ya llevo trabajando. Bastante rato. Y acabo de salir. De la ducha. También he salido. A comprar un regalo. Porque hoy tenemos. La celebración del cumple. Del abuelo. Ayer no grabé nada. Porque. Bueno. Hoy es sábado. Ayer no grabé nada. Porque. Estuvimos en Sevilla. Y la verdad. Estuve trabajando. Todo el santo día. Aunque estuve allí. Pero estuve trabajando. Con el teléfono. Todo el día. Y. Y no. Y la verdad que no. No pude grabar. Hoy si puedo. Grabaré un poquito. Pero al final. Yo voy con el móvil. A cuesta. Y aunque parezca. Que no. Voy trabajando. Y. Y muchas veces. Pues claro. Ya no me da para ir trabajando. Para grabar. Y para todo. Pero estuvimos en Sevilla. Ayer con unos amigos. La verdad que echamos un día genial. Un día de calor. Impresionante. Y yo también me levanté por la mañana temprano. Porque me tenía que dejar algunas grabaciones de cosillas. Algunas colaboraciones preparadas. Y enviadas. Y esta mañana. Lo mismo. Así que. Ya os digo. Que. Que llevo toda la semana aquí. Pero llevo toda la semana. Sin parar. Sin parar. Así que hemos salido algunos ratos. Pero. La verdad que. Estoy grabando poco. Hoy tenemos el cumple del abuelo. Como he dicho. Y mirad la cantidad de pelo. Que se me sigue cayendo. Pero bueno. Lo bueno es que. Me está creciendo nuevo. Y. Y eso que. Me acabo de duchar. Me he echado mi. Ampolla de. Que me las traje. Porque esto ya es que. Bueno. Me encanta. Mirad. Ya va el bote por la mitad. De. De las de Procis. Estas de aquí. Y. Y ahora después me voy a maquillar. Por aquí tengo la ampollita. Vacía. Ya sabéis que con Procis. Tenéis siempre el 10%. Por si queréis probar algo. Y os dejo siempre el enlace. En la página. O sea. En la cajita de información. Y además. Tenéis el 10% en toda la página web. Con el código. Inmadien. Siempre os lo digo. Pero bueno. Por si hay alguien que lo ve nuevo. Y. Y nada. Me acabo de. Eso. De cepillar. Como habéis visto. Y voy a ver si baño a Pablo. Se puede arreglar Dani también. Y voy eso. A bañar a Pablo. A dejarlo arregladito. Y ahora. Me termino yo. Me seco el pelo. Me arreglo y demás. Y nos vamos. A echar el día. Hoy con la familia. Y. Y eso. Si puedo. Os grabaré. Algunas cositas. Para que veáis. Pero. La verdad. Que ya hemos tanto tiempo. Sin desconectar. Y sin. Tal. Que estoy un poco. Entre. Mucho trabajo que tengo. Que ha dado la casualidad. De que esta semana. Que. No me he bajado. Yo me lo estaba viendo venir. Esto ha sido una semana. De muchísimo trabajo. Y. Estoy teniendo poco tiempo. Entre eso. Y que los ratos. Que tenemos. Estamos en desconexión. Por la verdad. Que estoy grabando poco. Y cuando vuelva. A Guadalajara. Que queremos ya volver. Esta próxima. Semana. Me espera también. Una semana. Bueno. Unas. Unas semanas. De muchísimo. Trabajo. Bueno. Intentaré grabaros. Todo lo que pueda. Pero la verdad. Es que. Me queda poco tiempo. Pero. Nada. Eso. Que quería pasar por aquí. Simplemente. Para que sepáis. Que estamos bien. Y que. Y que seguimos por aquí. Por el sur. Estoy preparando. La bañera de Pablo. Aquí en la ducha. De mi madre. Para que Dani. Se pueda ir duchando. En el otro baño. Y voy yo. A bañar a Pablo. Aquí tengo este. Termómetro. Y todos estos juguetitos. Que se los regaló el otro día. Su madrina. Y es que son muy graciosos. Porque son unos. Caquitos así. Como la alfombra que él tiene en mi casa. Pero. De animalitos. Vienen un montón. Un bote enorme. Y es que mira. Se pegan a los. A los azulejos. Y la verdad. Que está súper. Súper gracioso. Así que. Esto es lo que yo. Que los vamos a dejar aquí. Para que tenga aquí algún juguetillo. Cuando lo. Cuando lo bañemos. Y se está poniendo el agua muy caliente. Y ya van a irle fría. ¿Dónde vamos? Tan guapo. ¿Dónde vas tan guapo? ¿Eh? Por aquí no hay dinero. Por aquí no pasará su vida. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando. ¡Bien! El barrio va a estar encendida y la gente está gozando. Cállate, cerveza y ron, música para bailar. En el barrio la fiesta va a empezar. Cállate, cerveza y ron, música para bailar. Sí, va a empezar la fiesta, chancho. Cállate, cerveza y ron, música para bailar.